Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo soy JaviNiyu, bienvenidos al episodio 43 de 7 Days to Die, Starvation Mode, dificultad insane. Bueno chicos, por fin, por fin, por fin, por fin tenemos la mesa de munición, era una de las cosas que me quedaba pendiente. Oye, pues tampoco quedaba mal aquí. Mira que le he hecho sitio allá al lado de la mesa de armas. Pues igual la voy a poner donde no pensaba. Sí, sí, porque pensaba hacerle una habitación y luego he dicho, espérate. Ok, porque esto de aquí ya sabéis que os expliqué que van a ser supuestamente puertas, por eso lo marqué así, como para hacer más habitaciones. Quería hacer una para las armas. Pero me he dicho, espérate, porque igual es que se te ha bugueado el mapa e igual no tiene mucho futuro. No lo sé, no sé cómo va a ir la cosa. De momento, evidentemente, vamos a seguir. Mira, aquí le había hecho el hueco, aquí a la derecha le había hecho el hueco. What? You must repair... Ah, y esto por qué está golpeado, la verdad yo sin querer, ¿no? Pues eso, iba a hacer una, como os he dicho, una salda, pero bueno, hemos dicho a final, he dicho a final de... Espérate, a ver qué me pide. Porque igual, a saber cuánto más puede, igual, 134, 137, qué raro. Bueno, nos pide hierro y madera, sin problemas. Bueno, ya he soltado todo el loot de nuestra aventura en los mundos del Valhalla. Cada tiene pinta de que el mapa va a ser entero así Valhalla, pero bueno. Así que no pasa nada, ya veremos qué pasa. El día que vaya a salir, antes de salir, lo que haré será abrir la misma partida. La abriré seguramente en creativo para poder volar, darme una vueltecita para que se vaya regenerando el mapa. No creo que eso solucione el problema. No lo sé, no creo que lo solucione, pero al menos para que todo lo haya conocido, al menos que se vaya reseteando. No lo sé, la verdad, cómo funciona eso, pero bueno. A ver, mira, sí, me cabe, perfecto. Me cabe esto aquí y esto, pues por aquí. ¿Cuál es la parte delantera? Pues no sabría deciros, me imagino que ya irá al gusto, ¿no? Lo voy a poner así más que nada para que no se meta una dentro de otra. No está mal, no está mal. Bien, pues por fin tenemos la mesa de munición. Por ejemplo, la de 7.62, pues eso nos pide 2.3.2. En cambio, si la hacemos en la mesa de trabajo, pues nos pide 1.3.2 o algo así. A ver, aquí, 1.3.1. Pero, por lo visto, pues aquí igualmente es más barato porque nos va a dar el doble o el triple de... Ya lo comprobaremos igualmente. Y tenemos por aquí el Compresset Fuel. Es verdad que me habéis dicho mucho, hostia, con esto de forras, ¿eh? Voy a hacer simplemente uno para ver realmente cuánto es. Me pide duct tape, hemos visto, ¿no? Y vasos vacíos, pero es uno o más de uno. Quiero llevar simplemente para hacer uno, ya está. Uno de cinta de embalar y un vaso vacío y luego 100 de gasolina. 100 de gasolina que en principio me debería de llegar, ¿eh? No tengo mucha, pero, bueno, ya visteis que estuve recogiendo también bidones de gasolina. Ya los he puesto en el Moonshine. Bueno, le he puesto la cantidad, me sobran unos cuantos bidones para que se llene la cola. Porque si no se me va a desaparecer, ¿no? Si pongo de más, creo que desaparece. Y la gasolina la tengo por aquí, ¿verdad? Tengo mil, perfecto. Pues vamos a hacer uno de Compresset Fuel ya por curiosidad. Se hace rapidísimo. Para ver... ¡1.185 por cada bidón! Y esto para qué diablos vale. Flammable Compresset Fuel can uses as an ammo for the flamethrower. Vale, es la munición para el flamethrower. Pasa que esto, bueno, no lo podemos ver aquí tampoco porque está... Uy, le he dado a la consola sin querer. Esto no nos da recetas. Y el flamethrower, a ver, flame... No, no aparece tampoco ni siquiera aquí porque no tiene crafteables. Ya es encontrárselo. Vale, pues se supone que con esto nos forramos. Nos forramos. Pues luego esto lo puedo deshacer. No, simplemente ya se queda hecho. A ver, es munición. Pues lo voy a poner aquí con la munición. Munición, exacto. Munición por aquí. Que tenemos bastantes cositas de todo lo que hemos ido looteando. No está mal. Un poquito. No tengo mucho porque, claro, todavía no me he puesto a hacer. Y hoy vamos a estar, en principio, recogiendo material, pensando en el día de la horda. Necesito, pues, hacer gasolina por un lado. Ya veis, tengo también mucho material para fundir. Por aquí tengo todo el hierro. He puesto tanto el hierro crudo como, por ejemplo, aquí el grifo este que es de hierro también. Y el hierro normal también. Y aquí en el acero, tres cuartos de lo mismo. Todo lo que es acero, ya sea fundible o ya hecho, lo he puesto aquí en el mismo cofre. Aquí veis acero, de la derecha, acero. Lo he puesto todo por allí, ¿vale? Así que, bueno, en fin, vamos a estar haciendo eso. Esta plantita, pues, la colocaré cerquita de donde estaba y ya está. Aquí es la de la de esto. Vale, y de aquí, pues, cogeré algunas fraguas para... Usaré algunas fraguas para lo que viene siendo simplemente munición. Solo para plomo, otra solo para brass. Y que vaya fundiendo para hacer munición. Y por aquí, pues, las de acero, pues, también tengo que ponerlas a funcionar. Porque tengo ahí acero para fundir. Pero las tengo todas paradas. Bueno, de hecho, aquí tengo hasta acero crudo incluso. Fijaros que estuve sacando. Pero creo que es la única que estuve trabajando. La única. Todas tienen su crucible, eso sí. Me hice un crucible para cada una. Pero, bueno, ahora vamos a poner a trabajar todas las fraguas. Estoy pensando primero, a ver, porque van a venir screamers. Pero, bueno, como estoy haciendo gasolina. Y ya tengo la defensa con la electricidad. Mientras esté en la base y esté con las fraguas encendidas. Pues, puedo dejar simplemente la electricidad encendida. E incluso los dardos, he pensado. Dardos que tengo bastante munición, ya veis. Voy a llenarlas ya que estamos. Y, bueno, me ha dicho Eagle el hecho de que hay un truquito, por lo visto. Y es, una vez sacas los dardos, ¿no? Por el coste que tiene de hacer cada dardo. Que son tres de hierro y uno de clay. Luego, al fundirlo en la fragua de acero, por lo visto, da una cantidad interesante de acero, ¿no? Yo, por curiosidad, podríamos mirarlo. Igualmente, bueno, tengo cuatro trampas de dardos. Es decir, ahora me van a sobrar dardos. Porque antes, bueno, todos los dardos que hice eran para... Pues, tenía antes más trampas puestas, ¿no? Le ponemos aquí 1500 a cada trampa de dardos. Y esto va a durar, supongo que toda la horda, ¿no? Lo sé. Como se va a activar conforme lo active en el cable. Puede que llegue un momento en el que... Sí, puede ser que me sobre. Así que tengo estos dardos de sobra. Podría o bien guardarlos aquí cerca de la trampa de dardos en un cofre. O bien probarlo de fundirlo en la forja de acero, ¿vale? Lo intentaré hacer en el día de hoy, en el episodio de hoy. De momento, lo voy a dejar por aquí. Sí, me sobran bastantes dardos, de momento, por allí. Así que, bueno, voy a organizarme. Voy a, pues, por ejemplo, repararme el arma. Que tengo que hacerme un arma nuevo. Voy a poner todo el material a fundir en sus respectivas fraguas. Todo lo que tenga. Tanto acero como hierro. Como plomo y... No me sale en castellano. Bueno, plomo y latón. Eso es, plomo y latón. Para que eso vaya trabajando de fondo, ¿vale? Así que empezamos, chicos. Bueno, primero vamos a probar, antes de poner el resto de fundibles de acero, voy a probar a ver qué ocurre con lo de los dardos, ¿no? Este truquito, este posible truquito. A ver cuánto da de acero cada dardo. O igual lo he entendido mal, ¿no? Porque no aparece el timing como que se está fundiendo. A ver, ahí ha aparecido. A lo mejor tengo que... Se habrá bugeado. Aquí está. Uno de acero. ¿Vale? Tres de hierro, uno de clay y uno de acero. En cambio, si le ponemos con hierro normal, son cinco de hierro y uno de carbón. ¿Vale? Entonces podemos sacar acero con tres de hierro y uno de clay. Está bien, porque el clay, quieras que no, el carbón lo podemos usar para hacer la munición. Así nos podemos ahorrar el hecho de hacer aquí lo típico. Ya sabéis, el otro truquito, entre comillas. Bueno, truquito no, está hecho, es así en el mod. La segunda forma de sacar scrap steel, ¿no? Para poder hacer los lingotes de acero es fundir hierro y fundir carbón. Y eso con cinco de hierro y uno de carbón, pues hacemos uno de scrap steel. Pero, si lo hacemos fundiendo simplemente los dardos de hierro, que nos cuestan tres de hierro y uno de clay. Sé que me estoy repitiendo, pero bueno, para que quede claro. Pues parece ser eso, que es un poquito más barato. Nos ahorramos dos de hierro y aparte el carbón, que yo creo que es importante. Yo creo que es importante. Así que, pues eso. Tenemos aquí las fraguas de acero. Vamos a fundir todo el acero que tengamos, pues en modo de acero, tenedores. Y esto lo voy a juntar todo en mi inventario para tenerlo y repartirlo en todas las fraguas. Esto por aquí. Eso es, vamos a fundir todo el acero que tengamos, pero luego, en vez de ponerle hierro, lo que haremos será simplemente sacar dardos de las fraguas de aquí. Podemos tener estas dos fraguas de la izquierda para sacar dardos, para fundir acero. Podemos tener las cuatro centrales, por ejemplo, para hacer hierro forjado y otros derivados de hierro. Y las dos de la derecha para hacer una casquillos y otra puntas de bala, ¿vale? Así tenemos más o menos dividido las fraguas. Ahora igual voy a echarle menos las cuatro de arriba que quité y que he vendido. En fin, no pasa nada. Pues nada, simplemente quería enseñar eso. Me pongo a dividir el material, hierro, acero, todo eso, a fundir. Y ahora, pues, seguimos trabajando. Pues, por aquí, como os dije, las dos para hacer acero. Vamos a decir así, puntas de dardos que son, o sea, dardos que son para hacer acero. Muy buen truco, Eagle, muy buen truco. Enhorabuena por haber descubierto eso. Gracias, muchas gracias. Y aquí, bueno, de momento, hierro forjado no necesito. Podría hacerme puntas de flecha de hierro. Pero vamos a descartar eso de momento porque voy a ir usando ya... Voy a hacer una de estas un momentito, quiero probar una cosa. Yo he ido a las pruebas, madre mía. Vamos a ir haciendo ya munición para usar armas de fuego. Así que vamos a intentar dejar de usar la ballesta avanzada. De momento, ¿vale? De momento, de momento. Así que eso por allí. Aparte de eso, tenemos receta para hacer, fijaros, pepos. Lo que yo llamo pepos. Me pide el Tulandai Set, que por cierto, lo tenemos. Lo tenemos, así que vamos a colocarlo ya. Aquí necesito yunque y crucible. Pues vamos a ir haciéndolos. Qué pronunciasado tengo, eh. Crucible. Vamos a hacer un yunque por aquí. Y para el crucible lo tengo que hacer en mi inventario. ¿Verdad? En la mesa de trabajo. 40 de hierro forjado, mecánicas, piedra y clay. Pues todo eso lo tengo en mi zona de trabajo. Aquí estamos, lo tengo todo a mano. Cogemos piedra por aquí, cogemos clay por aquí y cogemos hierro forjado por aquí. Y mecánicas, ya no sé si me estoy inventando. Creo que sí, ¿no? Y mecánicas. Vamos a hacerlo aquí en la esquinita. Aquí tengo un poquito de cuero. Crucible. Eso es. Un poquito de cuero. Y aparte tenía algo más en cola. Por algún lado. Se ve que no. Vale, pues el cuero lo dejamos por aquí y el resto de piezas en su sitio. Vale, pues eso. Vamos a dejar. Vamos a colocarle el tulandaiset en la mesa de armas. Pero estoy pensando ahora, ¿para qué? ¿Para qué si no tiene recetas aquello? Es decir, ¿realmente vale para algo no colocar el tulandaiset allí? A ver, lo he dejado por aquí, creo, en el cofre de herramientas. Tulandaiset en la mesa de armas. Porque la mesa de munición no pide ninguna herramienta. Y aquí se le puede poner esto. ¿Para qué? No vale para nada realmente. Yo creo que es un poco... Que está mal puesto, tal vez. Chubuls. Oye, yo creo que no vale para nada. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Porque no molesta también como un lugar donde guardarlo. Igual el crucible que me estoy haciendo y el yunque. Pues no vale para nada. Realmente vale para nada. Ah, sí. Lo de la iron bar centrada. A ver, quiero mirar una cosita. Ponte horizontal en el medio. A ver, horizontal. Así. ¿Está a la misma altura que esto? No sabía qué decirlo. No llego a verlo. No sé si colocarlo simplemente para verlo. Es que creo que sí, ¿verdad? Creo que está a la misma altura. Bueno, es por evidentemente los consejos que me vais dando vosotros. Creo que está a la misma altura que el... Lo voy a colocar. Si luego lo... Si me molesta, lo rompo. Lo voy a colocar aquí igual que me molesta menos. Tenemos... Misma altura, ¿eh? Se podría decir que sí. Quieto, quieto, quieto que me caigo dentro de esto. Misma altura. ¿Qué me habéis dicho? Que sustituya tal vez estos bloques por iron bars aquí de la centrada. Esta que me queda aquí. Hombre, tiene menos vida. También os lo voy a decir que tiene menos vida que el bloque de hormigón. Aparte de este lo podemos mejorar a cero, ¿no? Pero el motivo era para ponerle encima, si no me equivoco, las trampas de dardos. Era por lo que me lo decíais. Ahora no recuerdo exactamente si era para... Igualmente no podemos colocarlo justo encima. Tendría que estar, bueno, a la altura de aquí donde termina este bloque. Y estaría aquí la trampa de dardos. Lo que pasa es que igualmente queda dentro de la defensa. Aún así lo pueden golpear. Tendría que taparlo también por dentro con hormigón, que tampoco me importaría. Pues no lo sé. Lo que pasa es que podrían caer encima de la trampa de dardos y empezarían a golpear esto de aquí. Es que ya os digo, los cambios así de última hora, pues no dejan de añadir posibles inconvenientes. Bueno, lo que sí voy a hacer es activar las dos trampas. ¿Esta cuál es? ¿La de dardos o la otra? ¿What? No le ha llegado electricidad, ¿por qué? Ah, esto está cortado ahí. La habré hecho yo sin querer. Vale, bueno, esta de aquí sí la puedo activar, que es la de la eléctrica. Y la de dardos, pues por eso me parece que le he dejado de llevar corriente. No pasa nada, ahora lo vuelvo a conectar. Y ya está. Bueno, ya venía con otros dos vasos de agua porque estaba, digo... Seguramente me pedirá más de uno si te pide dos. Pero con cada uno que hagamos, con cada... Bueno, lo que te pide la receta, 5 de nitrato, 2 de agua y 5 de cemento, te da 5 por lo visto. Vale, y ahora pues ya podemos hacer las píldoras antirradiación. Que no las he usado nunca, he de reconocerlo, ¿eh? Pero en principio, a ver... Tiene de efecto... Bueno, te deshidrata. Y tiene un 100% de efecto antirradiación. Y aparte tiene también receta, que es para hacer la X-Rap Jiringue con uno de agua. Yo tenía agua encima, ¿no? Entonces... Ah, no, 10 de agua. Vale, 10. Pero necesitas también igualmente... 10, me ha parecido ver. 10 píldoras de estas. A ver. Cogemos por aquí. Esto... Necesitas 10. Sí, 10 de estas. ¡Guau! Y entonces la jeringa, que sé que también la puedes lutear de los médicos estos infectos. Que hay ahí en la zona reactiva, que es lo que me pedía el propio... El propio, no, el pobre NPC que asesiné aquí de la zona. Este sin querer. Este tiene sin querer. Pero bueno. ¡Ajá! Pide 10. Vale, pues voy a hacerme unas jeringas de esas. Igual a lo mejor solo con esto ya me vale. Pero como desconozco realmente... Reconozco si es suficiente. Me voy a hacer la X-Rap Jiringue. Así que voy a usar de aumento el nitrato que tengo. Estoy ya dentro de la mesa. Sí, no sé si estaba. Para hacer iodine. Y así, pues son 9 lo que tengo que hacer, ¿no? 9 de iodine. Más una que ya he hecho 10. Y con esos 9 de iodine podemos hacer... Las 9 restantes de pastillas de estas que me faltan para poder hacer la jeringa. 7 y 2 son 9. Perfecto. Y el agua la tengo encima, ¿no? 10 de agua. ¡Ah, qué son! Ha caído una. Me he quedado corta por una. Vamos a echar un ojito antes ya tengo curiosidad, ¿no? ¡A callar! ¡A callar, tú! ¡A callar, tú! Aquí ya no le da la... ¡Eh! Se ha muerto sola, tío. Vale, pues imagino que entre el daño del suelo... Más la electricidad, más los dardos... Pues ahí va la cosa. ¿Vale? No, pues no va mal. A ver, yo por aquí le puedo reventar el cráneo. Cráneo. ¡Uy! ¡Qué pido haces esto! Perdonad, ¿eh? Ahí le acabo de bajar un poquito para vosotros porque... ¡Madre mía, qué ruido! ¡Madre mía, eh! ¡Fuera! ¡Gordo! Lo que pasa es que en la esquinita, en la esquinita no les acaba de dar electricidad, ¿eh? Justo en la esquinita, ¿no? Pero bueno... Mira, se ha muerto sola con la electricidad con los dardos. Parece un muñeco, ¿eh? A ver qué tiene este feral. ¡Anda ya, hombre! También empieza a hacer armas. ¡Asqueroso! Vale, pues bien, bien, bien. De momento me ha gustado. Me ha gustado el hecho de que se mueran solos y despreocuparme. Y ya está. Muy bien. Me ha gustado. Esa es la idea. Así que ya puedo cerrar por aquí y que eso vaya haciendo lo suyo. Esto se ha apagado ya, ¿no? Eso quiere decir que se ha consumido todo lo que tenía. Porque le puse el combustible justito. Vale, que me he quedado aquí. Hemos dicho que sí. Me falta una pastilla más de potasio. Y para eso me estás pidiendo agua. Me falta agua. Bueno, pasa nada. Que eso en breve ya lo tengo. ¡Hala! Ahora sí, apañado. Crafteamos la jeringa. Un minutico, ¿vale? Mientras voy a sol... Iodine. Aquí hemos dicho, digo, ¿dónde dejo el Iodine yo? Pues por aquí. Aparte, fijaros, tengo por aquí... Estaba haciendo... Exacto. Me he hecho un output completo de vendajes, por así decirlo. ¿Vale? Lo que cabe en la salida, más que nada. Para, bueno, pues aprovechar y hacer todos los vendajes de primeros auxilios que pueda. Si no me equivoco, también me pedía duct tape. Exacto. Me faltará, bueno, con el alcohol que me quede. Y los duct tape, que los tengo por aquí, en tal tesiva... No puedo hacer mucho. Hasta 13 creo que es el máximo. Pero, oye, 13 no está mal, ¿eh? 13 de primeros auxilios. Y solo porque me falta duct tape. Es decir, que eso los puedo hacer rápidamente. Que tengo el pegamento ahí cerquido también. Para hacer más. Vale. Y la sangre por aquí. Que la sangre luego al final es lo que siempre va escaseando, ¿no? Porque los duct tape y todo lo demás se puede conseguir fácil. Venga, quiero mirar qué pone en la descripción de esta jeringa para tenerlo ya presente. Aparte, recetas no hay con esto. Vamos a echarle un ojito. Esto dice... Extrong Potassium Iodinium Injection. Lower your reduction levels drastically. Quiere decir, es diferente a esto Remove Rat. Esto te quita la radiación y la pastilla te previene de que te irradies. A lo mejor es diferente y necesito ambas para poder ir a la zona redactiva. Pues podría ser. No sé si hacer otro cofre. A lo mejor... No, será por cofres. Voy a coger aquí otro cofre y otro cartelito. Y lo ponemos por ahí en el lateral ese para poner cosas de radiación. Ya que son... Bueno, algo un poco diferente a lo que ya tengo. Lo ponemos por aquí. Y le ponemos... Rat. Rat. Mayúsculas, ¿se puedes activar, por favor? Radiación. Total, todo esto pensando que está el mapa roto. No quiero pensar en eso. Simplemente vamos a avanzar, chicos. Vale, pues voy a dejar eso por allí. Perfecto. Como veis, tengo el crucible encima, que es para esto. No sé ni para qué. ¿Dónde puse el yunque yo? Aquí hierro forjado. Aquí está el yunque. O también lo voy a poner. A lo mejor ahora se lo pongo y se convierte en una mesa avanzada. ¡Qué más! No vale para nada. A lo mejor ahora con el Warpong Webbench este user manual me deja hacer algo. No creo, ¿no? Vale. Podrime de papel. Es que no, no... Es que no, es absurdo. No creo, no creo. Pues nada, seguimos. Vale, amor. Necesito más nitrato para poder hacer la munición. Igualmente tengo algo acumulado. Poquito. Poquito. Tampoco creo que tengo gran cosa. Y me va a pedir, bueno, los casquillos y las puntas que... Hostia, pues no he sacado mucho, que digamos. O sea, no los tengo aquí guardados. Están aquí en las fraguas. Pero hay que decir, no le he puesto en cola a sacar. He dejado aquí, de hecho, de esto para fundir. Y se me ha olvidado. Bueno, aparte tengo mucho brass. ¿Me vale para algo más? Ah, claro. Para el... Ah, bueno. Para hacer el boiler no me interesa. Para hacer cilinder. Gas cilinder. De momento no lo necesito. Porque con los que tengo igualmente iremos looteando. En todo caso vamos a fundir en la mitad. La otra mitad la guardaré. Por las dudas. Porque sí, podemos hacerlo con gas cilinder. Y luego esto que imagino que es para el NPC, ¿no? Esto creo que es para el NPC, que es más barato, ¿no? Si conseguimos hacer un NPC que nos vaya haciendo esto. Y por aquí, pues te has quedado sin combustible. Eres un... Muy mala persona. Y me vas a pedir 5 minutos 30. Pues venga, te voy a poner una maderita por aquí. Y sácame 700 de puntas de flecha. Y por aquí tienes 3 minutos que me vas a sacar... Vale, pues te voy a poner aquí un log más. 500 casquillos, vale. Bueno, con lo que vaya saliendo, pues ahora sí vamos a ir haciendo munición. Imagino que la de 7.62 para la K47, ¿no? Es que no lo sé. Porque tampoco, como no tengo puntería, no sé qué usar si eso. O alguna otra. También es verdad que ahora, como hemos ido looteando... Mira, me la voy a guardar para pensármelo bien. Creo que la Eagle está muy bonita, pero no hace mucho daño. Así que me lo voy a mirar bien. Voy a mirarme de qué hago. Porque también tengo la SMG... Usa de las balas estas especiales, eh. Las del mod. Pero tampoco hace mucho daño. Escopetas, pepos, rifles. Ese rifle se que hace bastante daño. Pero bueno, igualmente usa el mismo tipo de munición. Y esta es también un rifle. Repair kit. Y gun smithing. ¿Es de arma? No, 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 no. Te estoy liando. No es gun smithing. Yo quiero ver el tipo de munición. Aquí está, vale. También es de rifle. Pues supongo que sí. Que vamos a usar... Sí, sí. Voy a usar la de 7.62. Y ya está. Voy a dejar de preocuparme con eso. Ya más adelante, conforme tengamos más material... ¿Tres nada más? Ah, porque no tengo la punta y los caquillos. Que van saliendo poco a poco. Pero conforme vayamos teniendo más materiales, haga más pólvora. Pues si ya veo que quiero hacer otro tipo de munición. Pues ya vamos haciéndolo. Espera, 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 espera. ¿Cuánto da cada uno? Dos. Vale. Da el doble. Así que ahorramos simplemente pólvora. Usamos la misma cantidad de Ballet Tips y Ballet Casting. Que si lo hacemos en la mesa de trabajo. Pero ahorramos pólvora. La mitad. Perfecto. Bueno, yo creo que va siendo hora ya de recoger por aquí el fertilizante. Uh, 15. 15 en una hormigonera que... Uh, esto es una maravilla, eh. Es verdad que, bueno, he usado para hacer el fertilizante la carne podrida. Que nos consume más nitrato, arato y falto de nitrato. Claro, ahora lo he hecho en falta. Pero fijaros, 76 de fertilizante. Esto es una maravilla con lo que tarda en hacerse. Así que yo creo que ya le puedo poner a la fragua... Tengo que hacer cemento, ¿no? Pues venga, vamos a ponerle a cada fragua un stack de piedra, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que son seis fraguas las que tengo. Así ya vamos a ir fundiendo la piedra. ¿La piedra pierde que son cinco minutos para fundirse cada una o qué? Cinco minutos, digo. Cinco segundos. Entonces hemos puesto 3.000 por cada... Por cada slog. Por cada... Slog, no. Por cada espacio. Por cinco segundos. Que serán 250 minutos. Este... Vale, pues 250... ¿En serio puede ser 250 minutos? 3.000 de piedra. ¿Lo he calculado bien o que ya me estoy liando? A ver, vamos a ver. Son 3.000 de piedra. Tarda cinco segundos cada uno en fundirse. Que son 15.000 segundos. ¿Qué minutos son? Sí, 250 minutos. Llega la noche. Bueno, tengo todavía bastante material para sacar. Pasa que me he quedado sin... Fijaros, sin combustible. Vaya cosa más rara. Ahora vamos a ir al... Aprovechando que tengo aquí el fertilizante. Que lo vamos a plantar ahora. Pues voy a ir al huerto. Por aquí... Bueno, algo le queda. Vamos a decir... ¿Ya está? ¿Te has quedado sin braya? 9 segundos. Vale, yo creo que le llega el combustible más o menos justito. Eso vamos a dejarlo ahí en la cola de la... De la de química. Igual me he dejado el volumen bajado un poquito. Igualmente tengo que volver a regular lo del volumen. Porque se me estaba grabando... Estaba súper alto con lo de la horda. ¡Uf! Para el día de mañana. De hecho, claro, estamos al día... Fijaros, día 48. De hecho, igual mañana me da tiempo a hacer un episodio más... Durante el día en el que vendrá la horda. Pero el directo lo haremos el jueves. A menos que haga un descanso entre jueves. No hacer nada. No subir episodio. Así la gente se pone al día. Yo creo que puede estar bien, ¿no? El jueves dejamos una pequeña pausa. Estoy resfriado, por cierto. Tengo que tomarme un zumito y no tengo, me parece. Y así el viernes pues hacemos directo, ¿vale? Esto está encendido, fijaros. Pero tengo aquí 9 de bebida podrida y ningún zumo. Yo no sé si me dejé zumos antes de salir a la aventura. Creo que sí. Esto, puta mierda, ¿no? Me he quedado sin zumos. Pues ya ves. Bueno, ahora tenemos que igualmente dedicarle un poquito de tiempo al huerto. Pero claro, necesito solar cells. Igual podríamos ir... Aquí tengo algunas semillas por plantar todavía. Tomate, es verdad. Tomate. Lo que vimos en el episodio anterior que me echó del pacos. La semilla era de tomate. Que lo miré luego en el vídeo y se me olvidó comentarla. Que, bueno, vosotros seguramente lo habréis visto y me lo dejaréis en los comentarios. Porque esto lo estoy grabando antes de publicar ese vídeo. Vale, pues nada. Voy a poner estos dardos a fundir. Y nos vamos a recoger la madera que tengo para ir plantada. Y a fertilizar el huerto. A plantar no lo sé. Lo que antes quiero ponerle el solar cell. Ah, pequeña, pequeña rectificación, chicos. No dejamos de gastar carbón por hacer el acero con los dardos. Porque luego para sacar el acero forjado, por ejemplo. Bueno, al menos si queremos hacer otra cosa. Que pida acero pero no pida carbón. Pues sí, pero para hacer los lingotes de acero también necesitamos carbón. Seguramente ya me habréis corregido en los comentarios. Pero igualmente ya lo digo yo también. Que hace falta carbón para hacer el acero. Pero claro, simplemente necesitamos uno. Del otro modo necesitaríamos dos. Porque nos pediría uno también para hacer el scrap steel. Que luego había que refundirlo. Así que ahorramos la mitad de carbón. Usando los dardos para sacar acero. Venga, pues me llevo por aquí la azada que tengo para elegir. De hecho, aquí también tengo azadas. Ah, no. Ya las scrappé directamente, ¿no? Vale, pensé que tenía que haber una acumulación de azadas. Pues de lo que me traje del luteo. Eso no me llevo. Pero sí me voy a llevar las semillas que tengo por aquí. De hecho, el árbol de lima. Que es lo que más me interesa. Tengo una. Bueno, tampoco mucho. Las de carrot. Bueno, me las voy a llevar simplemente. Mira, estas las voy a plantar. Porque son árboles. La de bambú se puede quedar ahí. La de madera. Uf, es humo. La de madera, ¿eh? Me las voy a llevar igualmente. Pero claro. Y estas de aquí son para dejarlas allí en los cofres. Para tenerlas a mano el día que reutilice. Ya que vuelva a utilizar el huerto. Para eso quisiera ir a comprar células solares. Solar cells. Porque creo que había receta, ¿no? Pero a ver. ¿Cómo era esto? Déjame. Déjame que lo mire. Solar. Solar cells. Sí. Eh... Glass plates. Crafted in. Crafted in. No, no las puedo hacer, creo, ¿no? Es con los NPCs. Vaya, que no puedo. Y por aquí no tengo nada. Me tengo que quitar el resfriado, por cierto. Por eso quería las fresas. Ando un poco escaso. ¿Me he dejado abierto en serio? No. Bueno, nada. Me voy a... La motosierra para coger madera. Ok. Y esto parece ser que ya está crecido. Así que... Bueno, a estas distancias del agua también crecen. Así que voy a plantar también a esta altura, pues, por ejemplo, la lima. Que es lo más importante ahora mismo para mí. Y el plantar... Bueno, lo estoy plantando hasta que no... Lo que pasa es que hasta que no tenga miel, pues, no podré usarlo. Porque solo puedo hacer batidos con el trato, aparte de comida, ¿no? Me refiero para... Para drinky drinking. Ahora recogeré todos los árboles porque necesito hacerme temitos. Esto, fijaros, lo dejé tal cual. Lo dejé tal cual. Igualmente, ahora tengo que... ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Ratas? No hay cultivo. Bueno, ahí me falta un pincho, ¿eh? Y aparte es bloque. No, estoy de pinta de haber sido algún zombie... Alguna horda errante, ¿no? Podría ser. Qué desastre de cultivo. Pero bueno, ya os digo, es porque no quiero depender de la gasolina para tener esto 100% en uso. Así que no pasa nada. Vamos a recoger todo esto. Y fertilizo. Empezaré por esta zona de aquí. Esta esquina de aquí. Joder, la motosierra es 10.000 veces peor en cuanto al sonido que no la taladro, vaya. Ya, bueno, igualmente ya he regulado el audio para que... No, miro para allá porque tengo ahí el control de lo que era, ¿vale? Ya lo he regulado para que no pique tanto. Espero que el resto no se escuche demasiado bajo ahora. Igual, ya lo regularé luego en edición. Pues nada, vamos a ver. No sé si esta parte la tengo fertilizada. Ah, voy a coger también tierra. Tengo tierra aquí. Cachis. Sí, tengo, tengo, tengo. Por si tengo que reparar algo en el suelo. Ahí estamos. Pues eso, voy a fertilizar toda esta zona de aquí. Todo este cuadrante que ya veo que tenía fertilizado en gran parte porque por aquí no me deja. Pasa que la textura como no es en sí el cuadrativo... ¡Hala, que me caigo! No, vaya texturazo me han hecho aquí, ¿eh? No son muy cerdas. Cerdas. Alguna horda errante, ya os digo. Que habrá tirado en esta dirección. Pues sí, yo todo esto lo tenía fertilizado. Yo pensaba que no, que era más bien aquella línea de allí la que fertilicé. Pero veo que no, que es esta de aquí. Bueno, no pasa nada. Voy a fertilizar todo esto. Ya veis, 67 de fertilizante. ¡Qué maravilla, eh! Y bueno, ya en adelante, de aquí en adelante lo que haré será hacer fertilizante con los ñordos. ¡Uy, es verdad! Hablando de ñordos, voy a hacer hoy las trampas para los conejos y las gallinas. Así tendremos, pues, tanto gallinas en sí, pues, para... Si pongo la carne, plumas ya no uso. Pero bueno, igual algo podemos hacer para vender al trader o algo, ¿no? Así no aprovechamos tanto de los trucos estos, ¿no? Para... Me estaba diciendo que estaba roto el terreno. Bueno, imagino que lo habrá arreglado. Ah, pero a lo mejor para arreglarlo esto no me vale, ¿no? Voy a coger, aunque sea una pequeña cantidad, para... Esto lo puedo scrap, scrap, no, no lo puedo scrap. Que necesitaría tierra para reparar el terreno que esté roto, ¿no? Por si... Si no, no me va a dejar fertilizar. Pero bueno, no creo que haya tampoco nada roto. Al menos que le haya dado sin querer con la motosierra. Que podría ser. Uno... Aquí. Hasta ahí hemos llegado. ¡Guau! Pues desde esta esquina, más esos 4 o 5 bloques de allí, todo este terreno de aquí fertilizado. Menuda maravilla, menuda maravilla. Esto va a estar súper bien. Seguramente lo que más plante será fresas. Porque ahora, por ejemplo, me hubiesen venido bien para hacer zumitos. Pero no ahora mismo, ¿vale? Hasta que no deje preparado... Tengo algo de gasolina encima. Sí, pero es que no quiero dejarlas ahí y luego que se me olvide por lo que sea y se me pongan malas. Así que ya... Lo último que cogeré serán los árboles para que no se pongan malas las frutas en el inventario. Si es que se pone malas. Supongo que sí. Así que nada, voy a invertir toda la gasolina que tengo porque no sé si me llegará para coger todos los árboles. Supongo que sí. Pues eso, voy a pillar madera porque necesito madera. ¡Vale, vale, vale! Acabo de llegar a nivel 10. ¡Perfecto! ¡Hijos de! ¡Hijos de! ¡Alejarme! Vale, creo que no voy a gastar más munición. Voy a hacerlos caer en la trampa para que se mueran ellos mismos. Vamos a alejarlos. ¡Hostia, me he quedado sin estamina! ¡Me he quedado sin estamina! ¡Me he quedado sin estamina! No voy a gastar más munición, he dicho, ¿vale? No importa, ¿no? Me cago en la hostia que me he quedado sin estamina. No me había dado cuenta, ¿eh? No he abierto. Pensaba que había abierto, ¿eh? No toques que estoy ya mal de vida, ¿eh? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué chungo tema! ¡Cruz de asunto, eh! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! Vale, ¿ha entrado alguno? No. ¡Hostia, qué miedo me ha dado eso! ¡Qué miedo me ha dado! ¡Qué miedo me ha dado! Eso, que no quería gastar más munición, chicos. Que un poco... ¡Ay, qué pasa! Ahora sí. Ahora sí. Otro más por ahí. Vale, ahora creo que será. Creo que el audio no se oscura tan fuerte. Y yo que me alegro. Y vamos a subir, ¿no? Mientras estos se van aquí muriendo a lo suyo. Eh... ¿Dónde está? No es. ¿Dónde está? A ver. Para mí sigue estando fuerte. Ahora mucho mejor. Aquí está. Better let than deep. Pasamos de un 5,6 a un 11,3. Pues bueno. Siguiente nivel. Perfecto. Y esto ya, pues os podéis ir a la mierda. Qué rico, qué rico. Oh, este es diferente. 2, football, get great, contusive and punch and defend. 59%. Aparte, eso tiene algo más o qué. No sé. Es diferente, ¿no? Es un tipo de casco diferente. Curioso. Va, pues al final no he colocado las trampas. Porque es que me han dado una paliza. Me han dado una pequeña paliza ahí los zombies. Porque ya os digo que no estoy acostumbrado a ir con armas de fuego. Mirad que se supone que vas más protegido con las armas de fuego. Pues yo al revés, la verdad. Yo es que soy... Voy al revés que todo el mundo. Bueno, ya me he recuperado el resfriado y de la infección que tenía. Dos en uno. Con los analgésicos. Así que mira, creo que las voy a colocar en este lado de la base. Porque aquí como suelen venir menos, mira, las podemos colocar por ejemplo por aquí. Una, dos. Creo que aquí tres. Esta me llega, pero esta de aquí ya no. Tendré que ponerla encima. Así que por ejemplo por aquí, ¿vale? Vamos a alimentar las cuatro. Aquí, dos, tres y cuatro. Y luego el alimento debería dejarlo por aquí cerca. Podría hacerme un cofre, sí, por aquí cerquita de donde las tengo ahora mismo. Y ver cómo funciona. En la versión... Tengo alguna herramienta en la cima, no. En la versión anterior yo me acuerdo que se iban... Tú como te alejabas, se iban spawneando pollos y conejos alrededores. En los alrededores de las trampas. Y alguno que era que otro se iba acercando y acababa entrando. Cuando la tapa esté bajada, querrá decir que hay algo dentro. Y luego pues podemos ver qué hay, ¿no? Así que bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya tenemos las trampas para recolectar conejos y pollos. Sobre todo conejos para recolectar de ellos sus ñordos. Amanece, día 49, día de Horda. Pero bueno, igualmente mañana tendremos otro episodio donde seguiremos haciendo cositas. Tengo que hacer aún un par de detalles en la defensa. Así que nada, familillo. Espero que lo hayáis pasado bien. Si sois nuevos y habéis llegado hasta este punto, os animo a que os suscribáis. Dejad vuestro like, compartid el vídeo y comentad todas vuestras impresiones. Y nos vemos mañana en el siguiente episodio. Hasta luego, familillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!